Era la peña más grande que tenía la ciudad de La Habana de la música en las vecinas donde asistía lo que más vale y lo que más valía en aquel momento Martíquez, Iquero, La Mariposa, Mercedita Sosa entonces todos los que en un momento determinado estamos en esta generación ahora de los 50 y pico más menos en esta generación media que digo yo de Parma Xicaña María Victoria, Iquerito, una servidora, muchos poetas desde muy pequeños nuestros padres asistíamos ahí a la calle Monte que era la peña más importante que tenía la ciudad de La Habana